No me compare, a mi no me compare Y si quieres problema, te voy a dar problema Un hoyo en tu cabeza, como la ballena Y yo vengo de lodo, nunca na he tenido Por eso yo fronteo, con todo lo mío Y yo tengo a mi círculo, fulleteao Ready pa' que uno se pase, pa' dejarlo acotao, nigga No dan las mismas 24 horas todos los días Eh, 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 eh Ustedes están apagao, yo siempre ando en la mía Eh, 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 nigga trabaja Que a tu combo le hace falta la batería Eh, 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 soy el de la movie, esos cabrones no van a salir en la película mía Eh, eh, eh Tú sabes to' lo que yo he trabajao' To' la puerta que a mí ya me han cerrao' To' la gente coño que me han rechazao' Y yo sigo de pie aquí fulleteao' Esta sociedad, aquí no hay valores Na' más te quieren por tu like y seguidores Antes jodí, ahora me joden Y los que no me ayudaron ahorita que no me lloren No fui a la universidad pa' atrasarme Esos corruptos que me lo mame Le dije al profesor que me llame Cómo tú vas a ganar menos que yo pa' enseñarme Yo soy muy duro, soy muy wavy Siempre gano, nunca pierdo Tom Brady Yo no fronteo si veo a tu lady Porque le caigo bien chingón a to' mis babies No dan las mismas 24 horas todos los días Ustedes están apagados, yo siempre ando en la mía Niga trabaja, que a tu combo le hace falta la batería Soy el de las movies, esos cabrones no van a salir en la película mía Mírame como yo gozo, es que ustedes se pusen celosos El menor se tiró con la gente que arranca pedazos y despega en trozos Yo tengo todos los versos jucosos, pa' que digan que no soy tramposo Pero yo no le presto atención y me voy en chiste como Ramón Pozo, nego El actor de la movie J.N. B.L.E. I tell ya, motherfucker Fuching, boy Anepen G No paramos No paramos We work No paramos 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 Gracias.